¡El poder de Jesucristo! 15 cruzadas evangelísticas durante el año 2023 y 2024 son las que se han propuesto realizar el Ministerio Internacional Puerta de la Montaña en Nicaragua. Proyectan reunir a 15.000 personas en cada una de ellas, con el propósito de llevar el Evangelio a las partes más alejadas en el país. Nos habló a nosotros allá en México, en Puebla, de una reunión que tuvimos con la Junta Estadounidense, que son los presidentes mundiales de Puerta de la Montaña, y tuvimos esa inquietud de llevar a cabo varios países para iniciar cruzadas en Latinoamérica. Pero Nicaragua estaba en el último lugar, estaba Colombia, estaba Panamá, estaba Brasil, estaba Venezuela. Pero lo más increíble, cuando la Junta Americana decidió y dijeron el primer país que vamos a hacer cruzadas será Nicaragua. Por cada mes se espera realizar al menos dos cruzadas evangelísticas, donde se presentarán también salmistas cristianos como la banda Barak y Cristín de Clairo. El Ministerio Puerta de la Montaña aseguró que la entrada a estas actividades serán totalmente gratis. Su banda, Cristín de Clairo, tenemos a Ramón González, el ranchero mexicano, que estará en Somotillo. Entonces a Somotillo le gusta la música ranchera. También tenemos oasis ministro de República Dominicana en Estelí y estamos convocando a otros artistas para Managua, para Masaya, para traer un clima de la presencia de Dios. Nosotros no queremos traer esta cruzada como un evento más. Queremos traer esta cruzada como parte del proceso que Nicaragua necesita, reconciliación. Este proyecto iniciará el 25 de febrero en Somotillo. Y una vez finalice en 2024, se iniciará con un proyecto de discipulado en toda Nicaragua, según los organizadores. Con cámara de Héctor Escobar, Yelquis Carrión, VozTV.